El camino que lleva a Belén Estamos llegando al fin de nuestro tercer año de mandato Entre el 2008 y en lo que va, el 2011, al final Hemos ejecutado 226 proyectos Ojalá que hayan sido de su satisfacción Hay muchas otras obras que todavía no se ejecutan Quiero en nombre propio, el de mi familia Y de cada uno de los funcionarios municipales que me acompañan en esta administración Desearle a cada uno de ustedes una muy feliz Navidad Y que el próximo año sea pletórico de éxitos Para usted y cada uno de los suyos Feliz Navidad y un próspero año 2012 ¡Sállate! ¡Me sonrió!